español prueba comida estadounidense. Episodio 27. Gumballs, mmm, quicas. Hola de nuevo. Madre mía. Pues sí, pues sí, yo no me acordaba, pero aquí en español prueba comida estadounidense nos quedaba otro rim pop por probar, ni más ni menos que el rim pop de Sour Cherry. Sour Cherry, qué bonito. Qué susto. Y aquí tenemos el Sour Cherry, un anillo que solo tiene dos personas importantes de la familia. Bueno, es a lo que íbamos. Vamos a probar el Sour Cherry, a ver si de verdad sabe a cerezas o no este anillo que parece tan importante. Lo que me ha quedado pegado. Pues sí, efectivamente, sabe a cerezas. Pasapalabras. Caroline, ven hacia la luz. Y antes de pasar al plato estrella del día, al final, la comida estrella del día, del vídeo, mejor dicho, vamos a probar ni más ni menos que una nueva barrita energética. Ay, abanica. Ay, natural, revali, crunchy, granola, barra, peanut butter, peanut butter. Estoy todo burlado. Pues así que una cosa no es una, sino que son dos las que vienen aquí dentro. Y vamos a probarlas, a ver si de verdad sabe a mantequilla de cacahuete o no. Aquí podéis ver en primera plana más o menos como es. Vamos a echarle una agujerita. ¿Sabes que estoy burlado? Distribuido por General Miles Sales Incorporation from Minneapolis. Señores de Minneapolis, no hagan ustedes esto, por favor. Está, está, eh, eternamente seca. Eternamente seca. Si quieres pipas. A ver, si quieres pipas. Si quieres pipas. Si quieres pipas. Cojones, cómprate pipas. Pero no hagas esto. Es que echamos eco. ¿Tú quieres comer? Yo sí. ¿En serio? ¿Quieres comer? ¿Qué? Bueno, pues, venga, yo te dejo comer, pero a ver, tiene que ser algo que te guste. Sí. ¿Pero qué es lo que te puede gustar? No lo sé. No lo sé. Qué, 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 qué bolitas de chile pues ni más ni menos que Assaulted Gumball que vuelve a salir aquí otra vez el captor este que no sé por qué sale el captor pero bueno, aquí está bueno, amigo pastor, ¿qué es lo que quieres hacer hoy? bueno, vale, vale, vale espera que te abro bolitas de colores bolitas de colores bolitas de colores de chicle bolitas de colores pero que espero que la podéis ver las típicas bolas de chicle que podéis encontrar en cualquier sitio somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos somos todos diferentes y estamos muy unidos bueno, pues esto es lo que pasa con la bolita de colores puede ser un azul puede ser una de un color o de otro pero la idea es y a ver qué tal a ver si de verdad están ricas y se pueden comer bueno, pues vamos a probar a ver si de verdad son de chicle amigos míos estoy ahora como si te hubiera 5 años con esas típicas bolitas que sacabas o que te llevan tus padres de pequeño cuando tenías 4 o 5 años que maravilla y así te gustan las bolitas de chocolate o no te gustan lo mejor de probar estas bolas de chicle no solamente que a uno le retrotraigan cuando era un niño sino sobre todo comprobar que hay ciertas cosas que no cambian y que pueden ayudar no solo a recordar cuando éramos niños y cómo aprendemos jugando sino también que el aprendizaje siempre es a lo largo de toda la vida espero que os haya gustado espero poder traer nuevas comidas más interesantes en los próximos vídeos y sobre todo disfrutar pensar en el niño que todos tenemos dentro procuremos seguir aprendiendo jugando jugando a lo largo de toda la vida y ahora con con videojuegos que es una de las herramientas de recursos interactivos y de aprendizaje más importantes que podemos tener ahora a principios del siglo XXI sin más ni más os dejo hasta el siguiente vídeo de comida donde espero podamos seguir aprendiendo comiendo y disfrutando de todo tipo de variedades de comidas hasta pronto nos sigan y